El excelentísimo embajador de Perú en Venezuela, el señor Librado Orozco, estuvo de visita de cortesía en Ciudad Guayana y nosotros logramos unas palabras exclusivas para toda la ciudadanía a través de Que Paz en Venezuela y Guayana 360. Escuchemos lo que nos va a decir. Buenas tardes, mi nombre es Librado Orozco, soy embajador del Perú en Venezuela. En esta oportunidad me encuentro acá en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, con ocasión de las celebraciones de nuestras fiestas patrias. Aquí en esta hermosa ciudad se han organizado diversas actividades en las cuales he participado. Hemos tenido reuniones con la Universidad Católica de Andalbello, la extensión Ciudad Guayana. Hemos tenido reuniones con la Cámara de Comercio local. Hemos tenido ayer unas exposiciones de un artista peruano, el señor Viñati. También hemos tenido la presentación de la exposición del Camino del Inca. Hoy día hemos venido acá a este festival gastronómico, donde nos encontramos en estos momentos. Un festival gastronómico organizado por el restaurante Salonazo, que hoy ha inaugurado su terraza. Esto es un emprendimiento muy interesante. Se trata de un peruano, un peruano que tiene una larga trayectoria acá. Y como él, hay muchos otros peruanos acá que se han asentado de manera muy positiva, que se han insertado de manera muy productiva, muy fértil en esta sociedad. En nombre del gobierno del Perú, de la Embajada del Perú, quiero expresar mi agradecimiento al honorable, al muy acogedor pueblo de Venezuela en general, pero en particular del Estado Bolívar, de Ciudad Guayana, por haberle dado esta acogida, este apoyo a nuestros con nacionales, quienes en medio de este ambiente han logrado florecer. Han sido muy buenos emprendedores, han creado negocios que hoy integran a venezolanos y peruanos. Y en este caso, en el duro gastronómico, en particular, los sentimos muy satisfechos. Muchas gracias. Luego de una tarde festiva, en la inauguración de la terraza del restaurante Salonazo, donde estuvieron presentes tanto el embajador como el cónsul de Perú en Venezuela, cerraron esta jornada donde quedaron muy complacidos y maravillados por Ciudad Guayana, por su belleza, su gente, y espera volver muy pronto el señor embajador, o el lanzamiento de su libro. Va a presentar su novela acá en Ciudad Guayana, y eso será para el próximo mes de septiembre. Desde Ciudad Guayana, informó para ustedes Carla Ávila Morillo, para ¿Qué pasa en Venezuela? Higuaiana 360.